Apple Watch Series 6. GPS más celular. El mejor reloj que he tenido nunca. El color azul es muy bonito y combina con muchas correas. Lo compré con celular, TLF, pero al final eso no vale para nada. 100 euros pagados de más para nada. Porque te vale una pasta meterle luego encima al reloj. El modo familia no vale si vives en otra casa. Michael Kors Smartwatch para mujer con tecnología. Es bonito y lo uso con gusto pero es cierto que pienso que es un reloj que para sacarle el mayor partido has de tener Android y no iOS como es mi caso. Hay funciones limitadas cuando se usa el iPhone. Cuando se tiene poca batería hay veces que se vuelve lento o no sigue las órdenes correctas. No puedo darle más valoración aunque me guste estéticamente. Samsung Gear Sport Smartwatch 1.2 Es muy completo y muy personalizable. No me he sumergido con el porque me da miedo, pero le ha dado agua y no ha pasado nada. Las notificaciones van muy bien aunque la sincronización con mi teléfono. Xiaomi Redmi Note 7. A veces es mala porque se desconecta y tienes que entrar en la app y no cerrarla, etc. Una de las cosas que más me gusta es el NFC para poder pagar con tarjeta a través de Samsung Pay. Aunque todos los bancos españoles no están. El envío buenísimo como siempre. Amazon Prime. La caja es la original y venía súper completa. Cargador, reloj protegido, correa más grande, manuales, garantía, etc. La batería dura de 2 a 3 días. Para mí es poco pero también es verdad que venía de un smartwatch que duraba cerca de 20 días la batería. En general, si lo recomiendo. Fitbit Versa Smartwatch Deportivo No confiaba en no dejarlo de utilizar después de las primeras dos semanas. La verdad es que me he acostumbrado a él y me ha ayudado a conocer mejor cómo funciona mi cuerpo. No hago mucho deporte, pero algo sí me ha motivado a hacerlo más ya que recibes alarmas y notificaciones para aumentar tu actividad física e incentivos. Los pros, guión análisis exacto. Lo utilizo sobre todo para la distancia que recorro, las pulsaciones, las calorías quemadas y el análisis del sueño. Con su interfaz intuitiva su aplicación del ciclo menstrual es lo más exacto que he tenido hasta ahora. No sé si tiene en cuenta todas las variables de sus análisis, pero la verdad es que teniendo una menstruación muy irregular me clava los días de ciclo y el día en que me tiene que venir. Ninguna aplicación me había sido tan exacta. Además, tiene un montón de widgets dentro de ella y te compara el funcionamiento de tu cuerpo cine con el periodo. TicWatch Smartwatch es reloj inteligente y clásico. El pago por N, pese una pasada, el tamaño perfecto unisex. Ni grande ni pequeño. Yo tengo muñeca fina, porque veáis que la esfera tiene un tamaño perfecto no exagerado ni pequeño tipo mujer. Además, puntualizo que es ideal que la esfera quede dentro del marco estando así protegida. No está plana y con facilidad de golpes para romperlo. Sumergible y tenide en natación las piscinas. Mide constante la frecuencia cardíaca. Estoy contengo con él desde el día uno que lo tengo. Me adapté enseguida. Adoro esta marca. Están sabiendo crear un mercado de calidad en este mundo de los wearables. Fitbit Versa 3 Smartwatch de salud. Duración de la batería. Más 6 días de batería con carga rápida. Compatibilidad. Compatible con iOS 12. 2 o superior y Android 2.7. 0 o superior. GPS integrado. Con el GPS integrado, no te hará falta llevar encima el móvil cuando quieras hacer ejercicio al aire libre, dado que podrás ver el ritmo seguido y la distancia recorrida en tu Smartwatch en tiempo real. Además, cuando termines, podrás consultar en la aplicación un mapa de intensidad del entrenamiento que te mostrará la ruta y el esfuerzo realizado. Monitorización continua de la frecuencia cardíaca. Utiliza la monitorización continua de la frecuencia cardíaca para controlar mejor la quema de calorías, optimizar tus entrenamientos y conocer tus tendencias, lo que te inspirará a avanzar en tus objetivos de salud y forma física. Almacena y reproduce música. Almacena y reproduce música y podcast con Spotify Connect, Control y agrega listas de Deezer. Fossil Smartwatch Gen 5 para Hombre He tenido y probado ya decenas de smartwatches. Llevaba tiempo ahora ya con mi Garmin Vivoactive 4 y contento, pero me acabo aburriendo y después de muchísimo tiempo me he vuelto a decidir probar uno con güeros. Los había dejado de usar por lo poco eficientes y lentos que venían siendo. Pero este me decidí a probarlo porque es de los pocos que tienen al procesador 3100, más actual, aunque está a punto de salir otro que le sucede y un gigabit de RAM, mínimo imprescindible para que el sistema pueda ser mínimamente ágil. También cuenta con el resto de specs imprescindibles para sacarle un mínimo de partido al smartwatch, GPS para deportes, NFC para apagar, sumergible y por último, gracias a Wearos, perfectamente integrado con tu móvil y aplicaciones. Mucho mejor que con Garmin, o Thyssen de Samsung. También te viene con algún nice to have como altavoz que permite responder. Hacer llamadas desde el reloj, vía Bluetooth. Gracias. 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 Gracias.